Señoras y señores invitados especiales, señoras, señores. Hoy es sin duda un día de especial relevancia para nuestra comuna de San Carlos, en particular para el área de salud, ya que hoy, junto con el acto de entrega de la resolución sanitaria pertinente, realizamos también la ceremonia de inauguración de la anhelada Farmacia Popular Municipal de San Carlos. Estamos contentos, junto a nuestras autoridades y toda la comunidad sancarlina. A continuación, presentaré a ustedes a la destacada violinista internacional, la chilena Ana Liz Ojeda Hernández, quien ha querido hacerse presente en esta histórica ceremonia. A continuación, presentaré a las autoridades y las autoridades y las autoridades y las autoridades. A continuación, presentaré a las autoridades y las autoridades, que le entreguen un buque de flores en estos instantes. Y de inmediato también se le confiere una presente distinción a la maestra internacional de violín, Ana Liz Ojeda Hernández, en reconocimiento a su trayectoria artística y a su aporte al desarrollo artístico de las nuevas generaciones artístico-musicales de San Carlos. A continuación, el delegado provincial Ñuble, don Luis Rivera Madariaga y representante del señor Secretario Regional Ministerial de Salud del Vivo Vivo, don Mauricio Careaga Lemus, procede a hacer entrega al señor alcalde de San Carlos, hubo una iniciativa de la resolución sanitaria, mediante la cual se autoriza el funcionamiento de la Farmacia Popular Municipal de San Carlos. Saludamos también entre nosotros la presencia del concejal, señor César Ortiz Gallegos. Institución exenta, 63-19 del 28 de julio de 2016, apruebase la instalación y autorización del funcionamiento de la Farmacia Comunal de San Carlos, Comuna de San Carlos. Autoridades presentes, un saludo muy especial para mi estimado amigo Benicio Arzola. Estimados funcionarios de los establecimientos de salud, señoras y señores, en primer lugar reciban ustedes un saludo fraternal del Cerebe de Salud de la región del Vivo Vivo, quien por motivos de salud no pudo estar presente. También en el mío propio, por supuesto. Hoy es un día, como lo dijo el señor alcalde, muy importante para San Carlos, ¿no es cierto? Porque se abre, se autoriza, ¿no es cierto?, funcionamiento de esta Farmacia Municipal. Y eso va a permitir, de alguna manera, mejorar la calidad de vida de los vecinos de San Carlos. A ver, en el propósito de estas Farmacias, ¿no es cierto?, es terminar con la inequidad que hay, ¿no es cierto?, en el país respecto al precio y uso, ¿no es cierto?, y disposición de medicamentos, ¿no es cierto? El objetivo de contar con estas farmacias, ¿no es cierto?, es disminuir la brecha de acceso a los medicamentos, mejorando la equidad en salud. Y, por supuesto, ¿no es cierto?, también le permite a los vecinos terminar con tiempos largos de desplazamiento a otros lugares a comprar. Entonces, yo quiero, en realidad, felicitar al señor alcalde, al consejo, ¿no es cierto?, por esta iniciativa que le va a permitir, ¿no es cierto?, mejorar la calidad de vida de los vecinos de San Carlos. Así que, nada más, muchas gracias. De inmediato, el señor alcalde, acompañado por los concejales presentes, procede a hacer entrega de una distinción municipal al señor Seremi de Salud Región del Río Río, don Mauricio Carea Calemus. Se le da entrega, a continuación, de otros presentes, un libro de fotos, el raterín de la comuna, más una guía turística. Pero también se le entregarán productos típicos y tradicionales de nuestra ciudad y zona, los manizas y arrollado pasos. Estará entrega de un pergamino enmarcado a la directora del Departamento de Salud Municipal, doña Carmen Gloria Gajardo Muñoz. Gracias. Nuestra primera autoridad comunal, el alcalde de San Carlos, don Hugo Naíñez Brigue, se dirige a los presentes. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este evento tan magno, importante y significativo para nuestra querida comuna y nuestro país. Y a todos los que hacen posible de que nuestra dura tarea, pero maravillosa tarea, llena de entusiasmo, de amor, de cariño y de sensibilidad social, que es la salud, se haga posible en esta comuna con todos los logros que tiene hoy en cantidad de médicos, en mejoramientos de establecimientos, de los que ya se han hecho y de los que están por hacerse. Con la ministra conversamos en Santiago nuevamente en el gran evento que se realizó en la granja, que es un breve evento maravilloso de lo que iba a ser para la ciudad de Shanghái. Con gente que andaba de China, por supuesto, y de muchos países en la calidad de alcaldes o de intendentes como son los argentinos. Y chilenos, que en total éramos más o menos 600, en un teatro maravilloso, de más o menos capacidad para 900 personas, y que se trabajó arduamente en qué es la salud, por qué es la salud, para qué queremos la salud, y cuál es la obligación, y cuál es la direccionalidad que debemos darle a través, no sólo de Chile, ni de esta comuna, sino que a nivel de América. Y ahí se habló de una palabra importante, amor, muerte, y amor es salud. Amor es dedicarse, amor es quererla y amor es hacerla. Y eso es lo que estamos nosotros integrando hoy día, amor, no muerte, amor. Creando más salud, creando mejores oportunidades, creando una equidad social muy distinta a la que hemos tenido a través de muchos años. Eliminando las fuertes diferencias que tienen los remedios y los lentes ópticas que llegan a veces a 300, 500%, otras veces a menos, pero que no tienen ningún, yo diría, cuidado, ni tienen tampoco ninguna delicadeza de parte de la empresa. Yo no estoy en contra de la empresa, no estoy en contra del emprendimiento, ni de la gente que tiene negocios, como se dice, industria, o tiene agricultura que es tan importante en nuestra comuna, sea chiquitita o sea grande. Yo estoy en contra de los abusos. Los abusos, como decía el representante de nuestro Ceremi titular, no pueden existir y tiene que haber alguien que exista, que regule, que modere, y que compita fuertemente y no permita por ningún motivo este tipo de situaciones que hemos visto. Cuando en la primera farmacia, dejado de, al que también invité y no pudo venir y mandó sus excusas, que aprecio mucho, de Recoleta, vimos unos lentes en el muro y decían, aquí 30 mil pesos en las ópticas 150, aquí 50 mil pesos en las ópticas hasta 270. Lo vimos con Carmen cuando fuimos y en otras farmacias también. Cuando de repente hay medicamentos, es justamente para la gente más necesitada, que tiene más problemas cuando se enferma, que incluso, aparte de su problema humano, de su problema biológico, que su problema es la salud, que ella perdió todo el, yo diría, ámbito y el ánimo de una familia, y también a veces hasta quiebra el bolsillo y le dicen, esto vale 200 mil y se consigue 50 mil, o esto vale 60 mil y se consigue 10 mil. Así hay algunos medicamentos, no todos, pero hay algunos y que son lamentablemente los que están en el momento más delicado de la vida y de la salud, cuando hay problemas ya gravísimos y que son esos los más caros. Entonces, cuando a nosotros nos dan en el suelo o cuando hacen leña del árbol caído, yo creo que tenemos que buscar la manera de competir, de salvarnos, de levantarnos y de decir, basta, esto tiene que mejorarse. 130 municipios hoy día están en la cadena nacional de farmacias, que ya están autorizadas. Y según me decían ayer, no sé si son tan pocas, son solo 3 a 5 que están integrando óptica. Nosotros la integramos, tenemos una licitación que hicimos por plata que autorizó el Consejo, de hasta 10 millones para iniciar compras y empezar a atender los distintos tipos de lentes en cuanto a su capacidad óptica con cristales de calidad y también, por supuesto, con algunas personas que quieren darse el gustito de comprar titanio o no comprar plástico para los efectos del marco. Y ahí están las diferencias de los grandes precios. Pero nos hemos metido en el tema y hemos creado ese lugar que lo ampliamos con esa cabina que se terminó de instalar ayer que tiene un cielo o techo de policarbonato con bambú o con coligüe que es un material moderno, muy bonito y que tiene entonces un buen espacio para sala de espera y atención de los lentes y también a continuación la farmacia de los remedios. Inauguramos hoy entonces algo muy soñado y algo que siempre quise y que siempre quiso el Consejo Municipal nunca hubo duda en aprobar y luchar por esto. Nos demoramos un poco, es cierto. Había muchas materias que no estaban definidas se empezaron a definir hubo incluso en una oportunidad a raíz de tantas consultas, requerimientos e inquietudes de muchas cosas que no las voy a comentar hasta una invitación de parte de la Presidenta y de la Ministra de Salud a todos los seremis para poder aunar criterios y sacar conclusiones y poder entonces resolver las tantas preguntas frecuentes y las tantas respuestas frecuentes que deben haber. Pero aquí estamos, al final se autorizó este tipo de local integrado al consultorio Cefán Valdés. y también se autorizó, por supuesto que pudieran directamente y no a través de corporaciones ni otros inventos la municipalidad digamos la verdad comprar y vender porque eso de que por el cargo y la simulación a mí no me gusta nosotros tenemos que comprar y enseguida vendemos ahora no hacemos negocio traspasamos ni siquiera al costo bajo el costo porque si sacamos la cuenta de un químico del lugar del establecimiento de la permanencia de un aseo de la luz del agua de la persona que tiene que atender y tiene que llegar la receta que tiene que hacer la reposición obvio que hay un costo integrado que lo asume con mucho cariño y gusto la municipalidad que lo asume este consejo y que se lo da gratuitamente a nuestros usuarios. Hoy celebramos entonces que en San Carlos a partir de este momento toda la farmacia antes que uno entre y le dicen dame tu rumbo que tú haces un tema muchas gracias. Junto al pastor evangélico señor Cristian Yáñez Rosales procederán a impartir la bendición de Dios a la farmacia popular municipal de San Carlos. Con la autoridad en el nombre de nuestro señor Jesucristo quiero rescatar algunas palabras de nuestro señor alcalde donde él decía que en vez de muerte es vida en vez del odio y el menosprecio es la atención y el amor a través de este servicio tan valioso que es la salud a través de este servicio público cuando hablamos de amor es inevitable mirar el inmenso amor que Jesucristo mostró por esta humanidad al dar su vida en la cruz por nosotros dice la Biblia que él cargó nuestras enfermedades sobre su cuerpo y las llevó a la cruz dándonos a nosotros también la libertad de nuestros pecados todo lo que el hombre haga en favor de su prójimo esto es grato delante del señor siempre hay arresto para bendecirnos a todos nosotros gracias te damos en esta hora en el nombre de tu hijo Jesús amén amén me uno la oración del pastor quisiera prolongarla en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en todo tiempo y en todo lugar es grato a los ojos de Dios quien practica la justicia palabras del profeta palabras que están también en la sagrada escritura en el nuevo testamento santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reina hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer de la tentación y líbranos del mal nos invitamos a las autoridades encabezadas por el señor alcalde Tolugo Nayib Líazuna para que procedan a realizar el corte de la cinta tricolor con lo que será por inaugurado oficialmente la farmacia popular municipal de San Carlos Illinois nat María de San Carlos � muito morir meets up We are...